Tengo cinco novias para ir a bailar Con el timarito ya quiero llevar Tengo cinco novias para ir a gozar Con el timarito ya quiero llevar Tengo en mi lista el nombre de todas Con el pico y guito jamás me hago volar De timarito, de tobillo, de tu carabal Si te eres buen, yo no fui No es de ser, pégale, pégale que saberito ¡Fue! ¡Diamante! ¡Música! Tengo cinco novias para ir a bailar Con el timarito ya quiero llevar Tengo cinco novias a todos los paseos Con el timarito hago lo que quiero Tengo cinco novias para ir a bailar Con el timarito ya quiero llevar Tengo en mi lista el nombre de todas Con el timarito jamás me hago volar De timarito, de tobillo, de tu carabal Para ti te eres dueño, yo no fui No es de ser, pégale, pégale que saberito Salud a Marcos Pérez, compadre Un buen compadre ¡Está bien! ¡Y saludos a mi gente! ¡Allá en Estados Unidos! ¡A arriba, arriba, hacia siempre! ¡El curo llamada musical, compadre! Bueno mi gente bonita, eso Seguimos con más Esperamos que todos se la pase ¡Esperamos que se la pase bien! ¡Saludamos a toda nuestra gente bonita! ¡Échale un buen compadre! ¡Eso compadre! ¡Arriba, arriba, hacia siempre! ¡Y saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!